...menudo papil. Sí, se atorlaría, ¿no? Damos los premios y no hay ningún problema. No es un Oscar. Bueno, estamos todos. Si se ha perdido alguien por el camino, ahora aparecerá pronto aquí para comenzar la ceremonia de entrada de los Best Cups 2017 que han votado nada menos que 13.000 personas, ¿eh? Más o menos 13.000. 13.000 o más. ¿Estamos preparados? Muy bien. Pues vamos a comenzar son muchos premios y vamos a hacerlo lo más ágil y lo más dinámico posible. La dinámica, yo creo que como sois todos repetidores, sois expertos ya en esto, ya sabéis cómo es. Presentamos el premio, la categoría del premio, decimos cuáles son los tres coches que más votos han recibido. 3, 2, 1 y damos la llamada a quien entrega el premio, a quien lo recoge, unas palabras aquí conmigo, tranquilos todo el mundo, que no voy a preguntar de por el penalti de Madreval ni nada, no dibujarse, o si quieren, por supuesto, y luego una foto ahí de recuerdo con el fotocall de Best Cars 2017. Así que esta es la primera categoría de la noche de estos Best Cars 2017. Mejor modelo ciudadano. Bueno, coches que tenemos, coches para poder seguir por ciudad, generalmente, en muchas ocasiones, el primer coche que tenemos en nuestra vida y luego el coche que echamos de menos cuando va creciendo el vehículo que usamos si no encontramos notas para cargar y todo eso, bueno, pero, coche muy asociado a la gente joven, moderno, urbano, un coche conectado, categoría, como decimos, mejor modelo ciudadano. Los votos de los lectores de las revistas de Motorpress Ibérica en los diferentes soportes han dejado como tercer puesto, tercer coche más votado, este, el Toyota Aigo, con un 7% de los votos. Segundo puesto para el Fiat 500, 14,2% de los votos. Y el premio Best Cars en la categoría mejor modelo ciudadano 2017 es para el Abarth 595-695. Un aplauso, recoge el premio. La otra, aquí es donde estoy aquí, ahora nos llega el Fiat 500 y el Ford el Brandt Producción. Momento de la entrega. Sí, vamos a hacer la entrega siempre a una vez más en este lado y así a la vez más directamente. La foto del premio, mejor modelo ciudadano, ha ganado como el 22,1% de los votos, que es un porcentaje elevado, para lo que hemos visto. Raúl, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, es emocionante este coche, los 180 caballos. 180 caballos. 180 caballos. ¿Echáis mucho de menos los 500 y pico de esos Alfa Romeo que tienen los hermanos mayores o estos distintos? Son 180 caballos que son distintos. La verdad es que es la apuesta perfecta, tener un Alfa Stelvio y para el coche urbano tener un Ava 595. Esa es la perfecta elección. Los dos. Los dos, lógicamente. perfecto, perfecto. Pero este que, estáis muy contentos un poco, ¿no? Estamos muy contentos. Es un coche que transmite toda la deportividad y que pone una sonrisa desde que te sientas en el puesto de conducción y luego tiene un sonido, música para los oídos, música Krapovic en el escape y la verdad es que es un coche muy divertido. Es lo más divertido para la ciudad. Muy bien. Raúl, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, es el primer premio de la mañana. Vamos con la segunda categoría de estos BESCARS 2017. Segunda categoría que corresponde al mejor utilitario. Bueno, hay algunas diferencias respecto a la anterior. Evidentemente, más grandes a lo mejor. Es un segmento que está prácticamente líder en España, muy vendido en España. Joven, también urbano, polivalente, coche ya que permite otro tipo de movimientos respecto a su anterior categoría. Y evidentemente, bueno, pues súper de moda este segmento. En esta categoría, en la categoría del mejor utilitario en este año 2017, votos recibidos en los premios BESCARS, categoría utilitario, tercer coche más votado ha sido este, el Audi A1, con el 9,2% de los votos. En el segundo puesto, segundo coche más votado, Citroën C3, con el 13% de los votos. Y el premio BESCARS, en la categoría mejor utilitario 2017, 13,2% es para Mini. Entrega el premio Mili García Ponte desde el 15% de la actualidad lo redonde Juan Pablo Madrigal, director de división de Mini. Ahí hacemos la entrega. Enhorabuena. Se sacan la foto, 3,2% de los votos para Mini. ¡Gracias! 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 Muy bien. La foto. Juan Pablo, que recoge este premio. Juan Pablo, enhorabuena por el premio. Gracias. El año pasado también se llevó Mini algún premio. Estaba aquí el señor Terroba, me acuerdo perfectamente de... No fue, me deja tranquilo porque yo no te prometí nada el año pasado. ¿Qué me prometí? No sé, no fue yo. No fue yo. Pues mira, te ofrecieron un Mini, es verdad. Voy a hablar con él. Está de jefazo por Europa, ¿no? Sí, sí, está por Europa. Vale, vale. Perfecto. Bueno, se ha convertido el Mini en un icono ya del siglo XXI, ¿no? Así es, definitivamente. Además, súper variable, que es casi difícil encontrarse dos iguales, ¿no? Dos exactamente iguales. Sí, sí, la personalización es increíble y damos mucha facilidad para eso. ¿Eres mexicano? ¿Cómo supiste? Mexicano y en la industria del automóvil, o sea, un botante de Trump de Colombia. Ya nos quedó a hablar contigo. Háblame de Trump. Dí lo que te apetezca. De verdad. Dedica el premio... No quieres decir nada, ¿no? Es suficiente. Es suficiente. Sí, sí. Hay veces que un gesto vale más que mil padres. No hay que verla. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la tercera categoría. Categoría de mejor compacto. Un peli más grande. Tiene otras posibilidades y este sí es el sector más vendido en toda Europa. Bueno, evidentemente son coches que ya dan un saldo de calidad. Más espacio, más volumen, más posibilidades, cinco puertas, en fin. Coches que han formado partes de la vida de prácticamente la mayoría de personas en los compactos. Tercer puesto en esta categoría para los que han votado, miles de personas que han votado, hombre, un clásico, un superclásico, el Golf, que habrá estado en los 24 años y seguro que ha salido este coche. Tercero, 6,7% de los votos. En el segundo puesto, con el 6,8% el Mercedes-Benz clase A. Y en el primer puesto gana el Mercedes-Benz CLA con el 7% de los votos. Entra el premio Silvia Locas, director de la Junta de Autopista de Marcos Ferrer, director general de la Junta de Autopista de los Cristianos de España. Silvia, que luego va a estar haciendo entrevistas. ¿Los hablan mal eso? ¿Ves? ¿Has bien? ¿Has bien? ¿Claro? No quieren ir aliento. Es, es... Bueno, la foto con Rainer. Rainer, ¿está bien dicho? Rainer. Una cosa que si hay polémica porque dicen no, no, esto no es un compacto, porque el compacto sería hasta aquí, ¿no? Esto, esto es penalti ya, ¿eh? ¿O no? Se llama mal este algo. Bueno, es penalti, ¿eh? Reiner, ¿hacia dónde va a evolucionar estos Mercedes, tanto el CLA como el Clase A, que está siendo un éxito? No sé si hay una evolución hacia más deportivo, ¿hacia dónde veis la evolución en Mercedes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias para este premio. Sí, habrá alguna evolución, aunque pienso que el diseño todavía está bastante contemporáneo, bastante moderno, pero nuestro jefe de diseño, Gordon Wagner, una vez ha dicho, si quieres quitar una línea y no sabes cuál, o sea, una línea del coche, no sabes cuál línea, bueno, trata de quitar dos. O sea, la dirección del diseño va ya un poco en esa dirección. O sea, si quieres tener alguna idea, acabamos de lanzar el cupé del Clase E, que da ya un poco una idea cómo va a ser, o sea, ninguna revolución, un pelín más de pureza, tal vez. Y obviamente, dentro de todas las posibilidades que ofrece la digitalización. Muy bien, enhorabuena por el premio. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Saludamos, siguiente categoría en el día de hoy. Merlinas Media. Ya son coches con pelín más de empaque, con maletero reconocido. O no. Ya veo nada. Es que tenemos una capacidad para meter la pata los pronuncios. Qué increíble. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una Berlina Media, coches ya que, muchas veces pensando ya en la familia, pensando muchas veces en el espacio, en la mayor amplitud, mayor espacio, muchos más litros en el paletero, en fin. Bueno, pues la Berlina Media, en esta categoría, Berlina Media, el tercer coche más votado, el que más votos ha obtenido, 6,6%, ha sido este Jaguar XE. En el segundo puesto de la Berlina Media, el BMW Serie 4 Gran Coupé, coche precioso. Y en el primer puesto, ganador, mejor Berlina Media 2017, el Alfa Romeo, Yulia. Un aplauso, recoge el premio, el empleo a la derecha de algo, para la verdadera que está actual, lo recoge, y nunca va a pasar el presidente de FIAT. Allí, por favor. Tenemos la cámara de saco, el CEO del grupo FIAT, la foto, primer clasificado, con el 14,4% de los votos. La mano, la mano, sí, sí. Sí, sí. Cada uno tiene ahí su estilo. Es un protocolo. Señor Parasaco, sí. Bienvenido otra vez. Otro año. Mira, ya lo sé, que es italiano. ¿Quiere hablarme de algo especial? Totalmente italiano. ¿Eh? ¿Ah, eh? Un poquito, un poquito. Yulia, que decían el año pasado que ya era un éxito antes de salir al mercado. Recuerdo cuando se lo decían, que prácticamente era un coche que estaba ganando categorías o recibiendo votos de la gente antes incluso de que la gente lo viera en la calle. Y luego esto, por lo visto, se ha reflejado en el 14,4%. Sí, sí, 14,4%. 14,4%. No estaba en el porcentaje. Está contento. De hecho, el nuevo claim de Alfa es belleza y dinamismo. El primer año lo han votado por belleza porque todavía no había coches para rodar y este año probablemente lo han premiado por el dinamismo. está contento. el cliente que se ha hecho con este coche? Absolutamente. Perfecto. Pues señor Alfa por el premio, señor Hugo Barasán. Muchas gracias. Os recuerdo que está llegando el segundo niño que es Estelvio. Está hecho sobre la plataforma de Giulia y entonces el dinamismo es garantizado. ¿Garantizado? Garantizado. Garantizado, sí, sí. Estelvio es un monte italiano que se sube en el cielo de Italia. Estelvio es un paso, ¿cómo se dice? Sí, un puerto, ¿no? Se han hecho carreras de coches Sí, sí, sí. Muy tílicos en el cielo de Italia a veces el Tour de France. Sí, sí, sí. Con nieve prácticamente todo el año y con nieve hasta... Son muchas curvas. No sé, Guille, ¿cuántas curvas son? Sí. ¿Cuántas curvas? 75. 75. Perfecto. Pues nada. Ahora, ¿no son 80 o 75? ¿Pero si intentas poner 5 más? Estoy de acuerdo. Enhorabuena. Muchas cargas. Muchas gracias. Muchas gracias. Está preparada por ahí Silvia Longas que va a hacer entrevistas a pie de campo y que además las va a transmitir para Facebook. Silvia. Hola, Juanma. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos, no tengo hablas que voy yo para allá. Voy a saludar a nuestros seguidores de Facebook de Autopista. Hola, amigos. Bueno, os preguntaréis ¿qué hago aquí? Bueno, voy a intentar adaptar a alguno de nuestros visitantes, a nuestro público, para ver si nos pueden contestar alguna de las preguntas y nos dan una exclusiva a nivel mundial. Ven por aquí, Carlos, sígueme. Qué nervios, ¿no? Lo veo, Carlos, lo veo. Aquí estamos, Emilio Herrera, director general de Kia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, Emilio, si no me dejo ninguno. Voy a enumerarlos. Río, Picanto, Niro Plugin, Optima Familiar Plugin, el Restealing del Sorento, la Superberlina Stinger. Yo creo que ya me he cansado de enumerar tantos lanzamientos que vais a tener para este 2017. ¿Que con la Superberlina ya estáis cubriendo todos los campos o todavía os queda alguno? Bueno, yo creo que como marca generalista tenemos que estar presente en casi todos los segmentos. Lo que queremos hacer es generarle un poquito más de emoción con el Kia Stinger, por ejemplo, y luego también a darle un toque de ecología también, que es importante estos días, con el híbrido enchufable o híbrido. Yo creo que eso para completar la gama. ¿En el mundo de la competición cuándo Kia va a meter la cabeza? No, nosotros ya estamos compitiendo. Lo que estamos compitiendo es en canchas de fútbol, de tenis, y ese territorio del que tú hablas se lo dejamos a nuestros primos de un día. Muchas gracias, Emilio. A ti. Bueno, en unos minutitos más exclusivas. Muy bien, gracias Silvia. Siguiente categoría, vamos con la siguiente categoría. Después de esta Berlina media toca pues la Berlina Ronde. Ya son coches, evidentemente, ya saben, la gente traje y corbata, ¿eh? Ya esto... Coches grandes, coches de representación en muchos casos, coches de empresa, coches ya que aportan el lujo a la mayoría de sus acabados. y que son bandera en muchísimas marcas. Coches que han convertido también en Clash, Berlina grande, con un uso, bueno, pues muy diverso. En esta categoría, categoría Berlina grande, Berlina grande, el tercer puesto, el tercer coche más votado ha sido el Volvo S90, V90, con el 10,4% de los votos. Segundo puesto, segundo coche más votado, el Mercedes clase E, con el 12,4% de los votos. Y gana el premio Best Cars de la categoría Berlina grande 2017, el Maserati Ghibli, con el 16,9% de los votos. Entrega el premio contra Antonio Pérez, director de institucional del área de autos, lo único que permite la rechaza del río, director comercial y de desarrollo que es la red Maserati. Y buenas. Muchas gracias. Gracias. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Gracias. Bueno, pues, Enrique, enhorabuena con el premio. Enhorabuena. Que, me hubiese hecho algo muy gratis. No, yo lo que tengo que decir es que yo fui el único que te lo ofrecí el año pasado, de verdad, y fui rechazado. Me dijiste que no. No, no. No podías ir a vacilar. No, pero, bastante me pegan ya, como hay un masaje a trabajar. O sea, ya sería tremendo. Y además, sabes que donde trabajo algún jefe lo tiene. Y entonces, lo sé, conviene que no, que no, aparte yo coche al lado del jefe cuando yo no coche. El Ghibli, ¿qué tiene este coche que supera a sus rivales? ¿Por qué crees que era el Ghibli? A ver, yo lo primero quiero darle gracias a los lectores, sobre todo, porque son los que nos ponen allí. Y realmente ellos son los que dictan la realidad de cuál es el mejor coche en esta categoría. Esto está resgatando un poco, que es lo que nos está ocurriendo ahora en el mercado. Nosotros hemos pasado de ser una marca exótica, estar ya bastante sentados. Hemos pasado de 40 coches a 400 el año pasado. Este año creo que estaremos un tono a los 500. Y reflejo un poco lo que está pasando en la calle. Los coches empiezan a ver y a la gente el Ghibli le encanta. Y yo me acuerdo, yo ya llevo 10 años aquí en Maserati, ya son unos pocos, pero cuando entré en la marca, un día estando en la fábrica, comiendo en la mesa, en el comedor de los empleados, estábamos sentados con la gente de producción. Yo le pregunté, digo, bueno, ¿qué es lo que nos hace a nosotros distintos de los demás? O sea, ¿por qué somos distintos a un coche alemán? Y me dijeron una cosa que es la verdad. Nosotros hacemos coches mecánicamente deportivos. Eso es como los parimos, mecánicamente deportivos. Y luego le empezamos a añadir el resto de cuestiones tecnológicas que son las que ya hacen que el coche sea el coche más seguro, más conducible. Este Ghibli es un deportivo, es un Maserati y los clientes le encantan. Muy bien. Pues enhorabuena por el premio. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Enhorabuena, Enrique. Enhorabuena, Maserati. Saltamos de categoría siguiente, categoría de premios Breast Cars 2017. Mejor Berlina de lujo. Están las Berlinas grandes y luego ya las Berlinas de lujo, de la lujo. Ya, efectivamente, son coches únicos en su especie. Ahí os tienen. Exclusividad, tamaño, potencia, los mejores acabados. En fin, coches de el sueño. Pues en esta categoría de mejor Berlina de lujo, los votos han sido los siguientes por parte de los lectores. En el tercer puesto, tercer coche más votado, el Aston Martin Rapid S. 7,6% de los votos. Segundo coche más votado, el Tesla. Una novedad. Tesla, el modelo S de Tesla. Segundo puesto con el 13,3% de los votos. Y ganador del premio PES Cars en la categoría mejor Berlina de lujo. Ahí os tiene el Porsche Panamera con el 25% de los votos. Entrada el premio Raúl Moreno, director de Héctor de Sonos 3, Jorge C. Tomás, que viene a director de la de Porsche Iberga. Ahí está, comentó el premio Raúl para Tomás con este Panamera 25% de los votos. Pochazo. De Panamera, renovado. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Enhorabuena. Bienvenido. El Panamera, ¿qué te gusta más? ¿Por dentro? ¿El exterior o el interior? Sinceramente. No te va a gustar. Pasa como con el Madrid y me gusta todo. Pero no, los perantes que no son. Lo que más me gusta es la sensación cuando lo veo por fuera o lo veo por dentro. Asaltarte en este coche antes de arrancar ya te sientes muy bien. Es un tema muy especial porque te imagina lo que va a pasar y te gusta. ¿Qué hace a este coche inalcanzable para vuestros competidores? El porcentaje de votos es altísimo, el 25%. Bueno, yo, por el primer lugar, muchísimas gracias. Yo quería, hace un año exactamente nos estaba ya traiendo este premio también por el Panamera y la verdad es que ha pasado un año y tengo que decirte, María, que tanto Payo como Rafa están mejor, están más jóvenes que tal. Debo decirte hasta mejor de carácter, a ver qué le dabas hasta que hemos hablado de la suegra de Payo. Bueno, habría ganado dos horas. Pero bueno, y se ha acabado. Pero es verdad que hace un año me preguntaban además, me decía Payo, oye, el nuevo Panamera será revolución, será evolución y le decíamos que sería una revolucionaria evolución y efectivamente la verdad es que tenemos un coche extraordinario. Ha cambiado del coche todo menos tres cosas. Una es el nombre, otra es el concepto y otra es el escudo. El resto todo es nuevo y la verdad es que decía la de Zaga que el cliente al final es el que decide y los coches se están vendiendo. Tenemos cerca de seis meses de lista de espera, los clientes están muy satisfechos y bueno, pues tal que es un lanzamiento yo creo que de éxito. ¿Inalcanzables para nuestros competidores? Bueno, inalcanzables es muy fuerte, pero sí tenemos yo creo que dos diferencias importantes. La primera es que son cuatro años consecutivos que los lectores de Motorpress eligen a un Panamera para este premio. Y esto, aunque te duela, pues es como en Madrid. Once copas en Europa es muy difícil. Inalcanzable no, pero difícil, muy difícil. Pero ¿por qué me duele? ¿Por qué estás sucesando? Yo qué sé, porque has empezado a hablarle la mano de queso que no hace nada. No, pero bueno. No saquemos la copa de dos para una maconilla real. Es que si se sacan... Vamos, yo hago de grandes premios. Son cuatro, cuatro descartas de Panamera y solo hace copas de uno. Pues a decir, inalcanzable no, pero es muy difícil, sí, y es la primera diferencia. Y la segunda, creo que ya que hemos conseguido un coche que es más confortable que el más confortable de nuestros competidores, que es más tecnológico que el más tecnológico de nuestros competidores, que es más racional que el más racional de nuestros competidores, y es más deportivo que el anterior. Lo que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias. Vamos bien, director general de coche ibérica. Siguiente categoría. Vamos allá. Bueno, primero que futbolista hace la sala. Que vamos a decir el sueño de la mayoría de los hombres y de muchísimas mujeres. Coches deportivos, innovación, potencia, velocidad, estaciones, ir muy cerca del asfalto. La construcción más agresiva, los colores más agresivos. en fin. Categoría mejor deportivo de 2017. El otro día vi a Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid, que estaba entrando en el entrenamiento del Atlético con un Lamborghini. no me acuerdo como era un Lamborghini, era un Lamborghini, era anchísimo. Y me llevaba pintado verde, mate, verde militar, mate, con una raya amarilla por los lados. Lamborghini, tío. De verdad, que Dios da dientes, ¿eh? Verde militar, con una raya amarilla. Ya es un Lamborghini, ya van a mirar. Mirar te van a mirar, ya está. No hace falta que hagas absolutamente nada más. Bueno, premios a la categoría deportivo. El tercer coche más votado en esta categoría, Best Cars, Ford Mustangs, 6,5% de los votos. Segundo coche más votado, el Honda NSX, 7,5% de los votos. Estoy igual a esta categoría porque son porcentajes bajos. Y ganador del premio Best Cars, mejor deportivo de 2017, el Porsche 911, 10,8% de los votos. Hombre, Tomás Villen, subo aquí otra vez. Bienvenido, Jesús Bonilla, creador de FED, de Motor Clásico, le entrega el premio a Tomás. Bueno, Tomás, tenía ganas de ver, hombre, ¿qué tal? Bienvenido a los premios Best Cars. Es mejor que esos competidores y todo esto. Mejor que el mejor de los competidores ¿qué te vas a contar del Porsche? ¿Qué te vas a contar del 911? En serio, ¿esta es la pregunta? Es que es muy fácil. No, no, la verdad es que, bueno, pues el 911, ¿qué le voy a contar del 911? Que son 53 años, son 7 generaciones y además cada una con su personalidad. Yo creo que es un icono social y cuando estamos hablando del 911, pues es que la esencia de lo que nosotros sabemos hacer es fabricar sueños, ¿no? Y entonces pues es un auténtico sueño, o sea, un 911. ¿Te imaginas un 911 híbrido o eso es una blasfemia? Es decir, un 911 híbrido. No es una blasfemia. Trabajo la tope, ¿eh? Trabajo la tope. Y me explico, y me explico. Bueno, yo estoy hablando de la fibra de la lupus, sabe que el tema. No es una blasfemia. Y te voy a decir, o voy a intentar explicarlo. Este año, y creo que lo comentabais a alguno de vosotros, creo que era fallo, tenemos un 911 que sabes que ha ganado dos veces el campeonato mundial de resistencia, que ha ganado dos veces de más. Una competición tremendamente exigente, ¿no? Y yo creo que nos ha demostrado que efectivamente la hibridación puede permitirnos, ¿sabes? competir y competir en competiciones tremendamente exigentes. El 911 Spyder, que sabes que es nuestro deportivo más complejo, también es un coche híbrido, tenemos Panamera enchufable, tenemos un Cali enchufable, con el que he venido, y vamos a presentar la semana que viene, Cinebra, un Panamera Turbo S, también híbrido, son 680 caballos, 2,9 segundos, 2,10, un rango, por supuesto, de más de 50 kilómetros. Entonces, claro, con todo esto, yo creo que no es una blasfemia hablar de un 911 híbrido y sin desvelar tampoco, porque hasta aquí puedo leer, yo creo que el futuro va por los coches ecológicos y por los coches deportivos. Muy bien. Gracias. Enhorabuena, Tomás. Enhorabuena. Este es el premio para la Porsche, premio a la categoría del mejor deportivo de 2017, este coche 2011. Eh, saltamos. Vamos a la siguiente categoría. Mejor cabrio. ¿Es verdad, María Amandos Lurie, solo tienes coches descapotables que te gustan mucho? Sí, ¿no? Era un secreto. Era un secreto. Bueno, pues un descapotable. ¿A quién no le mola? Ahí, ¿no? El coche descapotado en una carretera idílica al lado de tu hermana. Eh... Poder su prima conociendo el mundo y disfrutando y que te dé el aire y... Pues mírate. Hay que andar la rueda. Es el sueño, el sueño, el tiempo libre y... la libertad absoluta. Mejor cabrio. Mejor cabrio de este año 2017. Vamos con el tercer puesto. Tercer puesto para el Ferrari 488 Spyder. 5,3% de los votos. En el segundo puesto, el Abarth, el 124 Spyder. Y ganador, en esta categoría superigualada, del premio Best Cars al mejor cabrio, el Mazda MX5. 6,8% de los votos. Entrada el premio de Cristian Fernández con el coche de José María y el presidente de la sección y el ganado de Mazda España. Gracias. José Manuel, el director de marketing. Todo el mundo lo conoce, si yo lo pregunto a como presidente y consejero delegado porque te veo quinta, ¿eh? De una manera. Sí, sí. Si alguna ha salido, digo, ahí va un futuro presidente y consejero delegado. De ahí para arriba, ¿eh? Por favor, grabarlo. Bueno, mejor deportivo, claro, la gente puede ver, coño, y la gana a un Ferrari. ¿Por qué? Pues han elegido mejor deportivo, ¿qué es el deporte? ¿Cómo puede ser el tercero el Ferrari y primero el Mazda? Pues tiene que haber razones. Bueno, lo primero a agradecer todos a Motorpress Ibérica y a los lectores por este premio. Es un enorme orgullo porque precisamente en el X5 refleja la esencia de la marca, una marca pensada para disfrutar y pensada que hace coches pensados para dibujar una sonrisa en la cara de los clientes. ¿Tú tienes este coche? Yo no tengo este coche porque mi mujer no quiere. No entro a la suegra y por tanto me tengo un formar ¡Qué marisma de la suegra! Bueno, pero lo recomiendas, ¿no? Creo que me ha dicho antes para yo, porque le he preguntado, he estado que te preguntaba, le digo, ¿cómo puedes ir a ganar a un Ferrari en votos? Y al final, votar es gratis. No es como comprar, claro, no es mal que compres este y no un Ferrari a lo mejor, pero para votar puedes votar a cualquiera. Bueno, yo creo que tiene un diseño espectacular. Luego también es un punto con una tecnología muy nueva ahora. Somos uno de los coches más ligeros del mercado, mil kilos, por debajo de mil kilos y eso hace que con ese bajo peso que huele y un motor muy bien afinado, pues el coche tiene una sensación fundamental, vamos, y enorme. Perfecto, enhorabuena. Por eso, gracias. Gracias. Director de Marketing, Silvia, ¿cuál es el ambiente por debajo, por la zona de vestuarios? Pues fenomenal, es muy bien, mejor que de tu lado seguro. Hola Carlos, un amigo de turistas. Aquí estamos de nuevo, vamos a ver quién será nuestra segunda víctima, vamos buscando. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por ser finalista de Coche del Año, ya vemos qué pasa. Bueno, muchas gracias. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Enhorabuena por tu mini. Gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir buscando. Hombre, José Miguel, Aparicio, ¿qué tal? Adelante, por favor. Muy bien. Director de Skoda, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, ya tenéis en la gama a un oso de Alaska, el Kodiak, que por cierto, enhorabuena, porque está teniendo muchísimo éxito. Ya tenéis un monstruo de las nieves, el Yeti. ¿Y con qué otro animalito de compañía nos va a sorprender Skoda? Hombre, yo llamar a un oso Kodiak, animalito de compañía, en fin, la verdad es que dice mucho de la marca y de la evolución que está teniendo. Skoda está en un proceso de transformación de marca y esto comienza con el producto, evidentemente con los subs, pero también con la identidad corporativa, con el perfil del cliente y con muchas cosas que están pasando y que se han visto reflejadas hoy en el estudio que habéis presentado. En noviembre tendremos un nuevo Yeti que según anunciéis va a convivir con el actual porque todavía le queda mucho potencial, mucho recorrido. Entonces acláranos el nuevo Yeti. ¿Vais a hacer un nuevo Yeti mejor que el Yeti? ¿Vais a llamar también Yeti al nuevo Yeti? Sí, la verdad es que vamos a llamarle también Yeti y van a convivir durante un tiempo. El Yeti actual es un coche del que se venden 100.000 unidades al año y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Y es un coche de 4,26 metros, el nuevo va a ser un coche mucho más grande y nos va a permitir tener tres subs dentro del segmento A durante prácticamente un año. José Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Seguimos. Siguiente categoría. También una categoría súper de moda. Que es esta. Lefor Sub todo terreno compacto. Supongo que en el origen que eran los expresados para excursión, campo, etcétera, etcétera, pero han terminado siendo coches súper urbano. Coches en los que se piensa mucho también en la familia. Un segmento súper de moda. Muchas ventas en el último año de este sector. En este segmento subcompacto. El tercer puesto, el tercer coche más votado en esta categoría de subcompacto ha sido el Peugeot 3008, 6,4% de los votos. Segundo coche más votado de la categoría, el Seat Ateca, 10,5% de los votos. Y el premio Bescas en la categoría Mejor Sub Todo Terreno Compacto 2017 repite, creo que repite el Rans Rover Evoque. Un aplauso para el Rans Rover, un aplauso para el presidente de Llanos y Llanos de España, el empleado de Luis Miguel Vitoria, redactor técnico de Poder Press. Gracias. Hola, Miguel. Muchas gracias. Hola, no sé, repetir el respecto, creo que el año pasado puede ser. Sí. Puede ser, ¿no? Yo creo que es la cuarta. ¿La cuarta? Como, o sea, me vas a decir todo lo de Tomás, ¿no? ¿Cómo te comas lópa? Y... Comparto su opinión y su equipo, pero... Ya lo ha dicho él. No, eso lo voy. Perfecto. Bueno, por cierto, creo que sale un intermedio entre el Evoque y el Rans Rover, ¿no? Sí, efectivamente. Mañana lo presentamos en Londres. ¿Mañana? Se va a velar y es un guiño al primer Rans Rover que es el tipo que se hizo en los años 50 y efectivamente va a estar a mitad de camino en todos. Y ya es una cosa que me parece que te dije el año pasado. La prueba de que puede... que este coche no tiene que ser blanco, siempre, ¿verdad? Que se ha vendido algún negro sobre el dios en España. Bastantes. 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 Vale, vale. Y la llanta negra, sobre todo, es lo que más se está llevando. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde tiene que evolucionar este coche? Y ha gustado tantísimo, ¿por dónde se le puede evolucionar? Bueno, la verdad es que da miedo cambiando, ¿no? Porque es un coche que ha usado tanto éxito. De hecho, el año pasado, con ya casi 6 años de antigüedas y el año que más hemos vendido, pues lanzar el cabrio que es lo que hemos hecho, que ha sido una apuesta interesante, de algo nuevo, distinto. Y yo creo que todos estéis de acuerdo, la mayoría de nosotros vamos hacia motores eléctricos y híbridos, que es lo que tenemos que empezar a montar en nuestros coches, que es lo que nos demanda el mercado y lo que nos demandan los políticos también. De diseño no tocamos nada, ¿no? Si el año pasado se le dio tanto, ¿por qué vas a andar, no? Sí, mejor no me le hallo, pues como se dice, normalmente, pero sí, habrá que hacer una evolución porque como te digo ya, van a ser 7 años ahora y claro, hay que evolucionar con el visión y evoluciona, los coches evolucionan y hay que estar ahí. Muy bien. Luis Miguel, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a crecer un poquito de los subcompactos y de categoría. a los todoterrenos ya más grandes, los hermanos mayores. Bueno, ya, evidentemente, también el origen era, eran cosas para ir al campo o cosas para meterse por todos los sitios, pero vamos, que la ciudad está llena de todoterrenos. Grandes, espaciosos, lujosos, potentes, se comportan en carretera exactamente igual que la mejor berlina, en fin, cosas que lo tienen prácticamente todo y que también son el suyo de muchísima gente. Los todoterrenos. Vamos con la categoría de todoterreno, los grandes, el tercer coche más votado en esta categoría ha sido este, el BMW X6, 5,3% de los votos. Segundo coche más votado, el Volvo XT90, 5,8%, o sea, súper repartido. Y el ganador, el ganador es el Porsche Macan, con el 8,3% de los votos. Recoge el premio Tomás Pillén, de torner al de Porsche, pues le da el mundo de San Luis Sera, y el doctor de marketing de Handro, es con él. ¡Va! ¡Han! Gracias, el presidente Esteban de Handcook, colaborador de este evento. Tomás, a ver, ¿cuál compro de los tres? ¿Claro? Al final, ¿qué cosa compro? Mi colega de Abarth te ha dado una solución, ¿no? El 9-11 para el fin de semana, este para ir por la ciudad y el Panamera para viajar. Claro. Pero tenemos más. Para agosto, para diciembre. Ahora, el casi. Bueno, el Macan, ¿qué entra dentro de los grandes? Yo pensé que era un poco más un compacto teniendo en cuenta que tiene un hermano mayor que es el Cayen, pero bueno, que os lo incluye en los todoterrenos grandes porque está a la altura de sus competidores grandes de las otras marcas? Bueno. Eso es lo que dicen los lectores de Motopress, ¿no? Es verdad que para nosotros fundamentalmente lo que es el Macan es un deportivo. Nosotros fabricamos coches deportivos y da igual las puertas, el tamaño, la función, es un coche deportivo. Y es cierto que lo que ha aportado nuestra marca ha sido muchos clientes nuevos y sobre todo una excelente convivencia con su hermano mayor, que es el Cayen, aportando de una forma curiosa pues clientes como muy parecidos y en este sentido pues ha comportado francamente bien. Por ponerte un ejemplo de este año empezamos con su cuarto año de ciclo de vida, el coche está funcionando francamente bien, está en un segmento por lo menos como nosotros lo consideramos donde se venden 30.000 coches, solo 35 por encima de los 70.000 euros más 800 Macan. Llevamos mucho tiempo trabajando con Macan y trabajando, centrándonos en escuchar al cliente, en hablar de producto y en hablar de marca. Y funciona. Y entonces, bueno, pues podemos quedarnos con cualquiera de los tres pero también podemos quedar. Perfecto. Enhorabuena por el premio, Tomás. Muchas gracias. Yo de todos los quería porque creo que no sé si me vais a dar más, pero aprovechar para... Se ve que sabes algo cuando te despides. Ya, por si acaso, porque te veo malas maneras. Pero entonces, simplemente, primero dar las gracias a los lectores de Motorpress, ¿sabes? Para nosotros, gente que se define como enamorado del automóvil o gente con mucha pasión, pues nos gusta doblemente que nos den estos premios. En segundo lugar, a los redactores de Motorpress, a los periodistas. ¿Sabes? Hoy no le he dicho nada a Dani, pero él representa muy bien y hace dos años queríamos hacer un guiño a todos ellos. ¿Sabes? Igual que el año pasado lo hicimos con Jare, con los responsables de prensa, por todo el trabajo que hacéis. Y este año me vas a permitir, María, que me centre un poquito más en ti. Y quiero acabar, pues, felicitándote por cómo hacéis las cosas y por lo que hacéis. O sea, hace poquito he estado en tu casa y te lo decía, ¿no? Yo iba encontrando con gente y parecía un concurso de sonrisas, ¿no? Y además, cuando íbamos al banco de pruebas, pues era la hora que tenían dos panameras, ¿no? Y me contaban apasionadamente cómo estaban consumiendo menos de lo que decíamos y aceleraban más de lo que decíamos, pero sobre todo lo que había de la mucha pasión. Todo lo que ha presentado Óscar aquí esta mañana es absolutamente increíble y creo que tú tienes mucho que ver, igual que tu equipo directivo. Y quería, pues, este año, pues tener, no un homenaje, pero sí un reconocimiento y daros las gracias y felicitarlos por todo lo que hacéis. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Las palabras de Tomás Guillén. Bueno, pues vamos con la siguiente categoría. Va terminándose ya la mañana. Siguiente categoría de los premios BESCAR 2017. Estamos en tiempo, prácticamente. Mejor bono volumen. Bueno, pues esto ya, cuando la cosa se te ha ido de las manos, ya has tenido más de dos hijos, fundamentalmente. Cuando ya hace falta la silla, el carrito, la bicicleta, las maletas, un vestido de vida, pues, de aventura, aire libre, quien no tiene una piragua en casa para llevar, encima de la... del monovolumen, en fin. Pues un coche que necesitamos todos, sobre todo para discutir menos, porque una de las grandes discusiones que se producen cada vez que salgo de vacaciones es el maletero. Y yo supongo que, como todos los clientes nos lo cuentan, da igual que compre un coche con el maletero mucho más grande que siempre está lleno hasta arriba. Entonces, no tiene ningún sentido el tema de ir incrementando el maletero porque nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Como el tema de otra cosa que os quería contar, que es la norma de, cuando compras un coche, no se come en el coche. ¿Cuántos días dura la norma? ¿Cuántos días dura? En el último me duró dos semanas. Dos semanas, deja al niño que coma, hombre, come en el coche, pero se le pasa la aspiradora y tal. Bueno, pues ya están comiendo en el coche, vamos, está afavada prácticamente. Vamos con los premios. Categoría monovolumen, tercer monovolumen más votado este año, el Volkswagen Multivan. 7,2% de todos los votos. Segunda posición para Mercedes Clase V, super vista, además más ahora con el tema de Uber, Cabify y todo eso, se ven muchísimo en las ciudades. 10,3% de los votos y el premio Best Cars en la categoría mejor monovolumen 2017 es para el Renault, no, es que ellos, ellos han empatado con el 10,3% de los votos, el Steli y la Clase V de Mercedes y la ganadora, el ganador, es el Renault Spas de Renault, 13,7% de los votos. El 3,3% de Uber, y hasta la próxima oportunidad para que el más estimado director general de Renault el Renault Spas Había ahí un empate en el segundo puesto donde también estaba Renault. Pero ha ganado el Renault Spas con el 3,3% de los votos. El coche que hay más, por eso, el amigo es super moderno ahí, parece un muy, muy nada espacial. ¿Eh? Iván. Sí, yo conduzco este coche. Iván Segal. Sí. ¿Qué fue de tu hermano Steven? Sí, 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 no es mi hermano. ¿Eh? No, no es mi hermano. Hace mucho que no sabemos de él, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te digo, ¿qué es el típico? Puede decirte a mi broma de verdad. Yo te pongo siempre, ¿eh? Siempre. Sí, sí, sí. Un clásico. Un clásico. Te pido perdón, te pido perdón, por ser tan previsible. Y usted, ya he cambiado de tú a usted porque ya me he pasado bastante. Ha venido aquí a hablar de su coche, que es este Renault Spaz que gana en la gama de monovolumen. ¿Y lo ves? Y no parece monovolumen, en realidad. Es un segmento que ha querido durante algunos años y ahora que ha parado de disminuir. Y yo creo que el éxito de este coche es que nosotros hemos reunido para los clientes el design, que es un design mucho más de surf, con naturalmente las funcionalidades monovolumen, con mucho espacio y al final, yo creo, el desempeño en Berlín. Tenemos todo en un coche, por eso yo creo que tenemos clientes muy contentos. Súper moderno, ¿no? Además, el coche, cuando lo ves por la noche, les habéis puesto led por todos los sitios, están todo iluminado prácticamente. Sí, hay un design un poco de familia. Ahora hemos visto en el segundo lugar también para Scénic, tenemos una familia con un coche un poco menor con Scénic, pero que tiene el mismo concepto. Design de surf, monovolumen, yo creo que eso funciona bien. ¿Usted es del Paris Saint Germain? ¿Cómo? ¿Usted es del Paris Saint Germain? ¿El equipo? Sí, 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 sí. ¿Y tiene miedo que remonte el Barça? No, la remonta, imposible. ¿Sabéis que la mundo la suerte de decir eso o no? Un problema de historia dice Nachi, podría pasar, pero... Es tan tranquilo, ¿no? Sí, sí, me ha hecho sentido. Pues nada, enhorabueno por el premio. Muchas gracias. Gracias, señor Iván Segal. Vamos con la siguiente categoría, aunque es ya una categoría especial, porque es el premio internacional Paul Pitts al mejor desarrollo tecnológico del año 2017. Premio internacional, Paul Pitts, que es el creador del Grupo Motormodores, un dador. Desde 1989, Automotor Urshborn ha awardado el premio internacional Paul Peach a la innovación tecnológica en la branca de automobiles. Los prerequisitos para la nominación de una innovación son la preparación de producción y el beneficio de clientes. el beneficio de clientes. El premio tecnológico es presentado anualmente en la celebración de la celebración de la celebración en el nombre de Paul Pitts, el co-founder de Motormodores Stuttgart. Participando en la competición están todas las páginas de Automotor y Sport located en más de 20 países. El panel de jueces consisten de los editores de más de 25 automobiles de automobiles. En su solicitud de sucesión, le pagaron a los mejores conceptos para avances de ingeniería en las áreas de la comodidad, la comodidad, la seguridad y la economía. Muy bien, pues este premio internacional Paul Pitts al mejor desarrollo tecnológico de 2017 es para los 500 kilómetros de autonomía del Opel Ampera y entrega el premio María Bandosel, consejera delegada lo recoge Enrico De Lorenzo y director general comercial de Opel. Aplausos. 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 Enrico De Lorenzo Enhorabuena. Gracias. Bienvenido. ¿Por qué me ha dicho cuidado conmigo? Porque no sé dónde van las bromas en mi casa. No, no, no. El apellido, el nombre, los zapatos... No, no, no. No, no. Lo mío es un humor mucho más elaborado, hombre. Me lo juro mucho más. No, no, no. Pero cuesta hacer bromas con alguien que cuando sale al escenario dice cuidado conmigo, ¿eh? ¿Y cómo soy tal? Te sale una persona y le dice lo primero es de cuidado conmigo. Y encima italiano. Bueno, pues, háblenos de este coche, de esa autonomía. Bueno, efectivamente los ingenieros aquí han desarrollado un producto que está... Bueno, está, por un lado, al alcance de los consumidores. Estamos hablando de un producto que no es un producto que cuesta 80.000 euros. Con la autonomía que tiene, es un producto que será accesible para todos los clientes, en línea con nuestra política de democratizar la tecnología. Y luego, bueno, la autonomía de 500 kilómetros ha sido un reto conseguirla y creo que deja este coche como un coche para un utilizo un uso diario normal. ¿Y si hay que ir a ver? Bueno, hay que ir aquí primero hacia dónde ir y segundo, si dónde vamos hay un punto de recarga. Porque aquí en España lo tenemos un poco más complicado, pero hay otros países de Europa donde lo tiene más fácil. Todo el sistema de infraestructura está más desarrollado. Muchas gracias. Enhorabuena por el premio. Gracias. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Si al final las apretadas funcionan. Al final funciona. Bueno, pues Silvia, ¿qué me cuentas? ¿Dónde está Silvia? Ah, Juanma, quiero engañarte. Nada, me he puesto por aquí. Hola amigos, a ver si podemos ver aquí, vamos a hacer sufrir un poquito más. Aquí la veo, una mujer de bandera en todos los sentidos, Laura Ross, directora de comunicación. directora de portadores, ¿qué tal, Laura? Hola, buenos días, Silvia. En unos años que veis en los reyes de la electrificación, ese que te mueves en un Golf GTE, yo no sé si te veo más en un Beetle Cabrio eléctrico. No, ya he tenido un Beetle Cabrio, no en versión eléctrica, todavía no está en el mercado, pero para mí el Golf GTE es el coche perfecto. La electromovilidad realmente hay que vivirla para entenderla y para mí es la combinación perfecta porque yo me muevo de lunes a viernes 100% en modo eléctrico y el fin de semana disfruto de un fancierto. Un fantástico motor TSI que me da potencia y sobre todo autonomía. ¿Tú crees que las siglas GTE acabarán con las GTE? No, yo creo que ambos conviven perfectamente, lo vemos, el GTE es un clásico, vuestros lectores que son apasionados del motor han seguido votando al Golf y lo han seguido manteniendo en el podio aún sabiendo que este año, 2017, de hecho, el mes que viene renovamos completamente el modelo y el GTE va a seguir siendo el coche favorito de los apasionados del motor y de las sensaciones de conducir al volante. Muchas gracias Laura, si sale un intercabrio eléctrico me lo pido. Gracias, hasta luego. Gracias Silvia, un aplauso para Silvia que ya está muy sensacional. Yo creo que habléis muchísimo más que el año pasado de los coches eléctricos, hay una diferencia abismal. Me estáis haciendo sentir un poco culpable yo que tengo dos 10 en mi casa. Me siento un poco culpable, yo espero no ser el responsable de la boina que se ve encima de Madrid en ocasiones. Los premios que hemos entregado hasta ahora han sido entregados por la votación de los lectores de las diferentes publicaciones de Motorpress. Aquí las tenemos Autopista, Autopista.es, Automóvil, Autoguía y Coche Actual. Los premios que vienen ahora, los premios del Automóvil, son los que otorgan las diferentes redacciones de las revistas. Los periodistas, vamos, si hay que razar de alguien ahora, se raja de los periodistas, si hay que agradecer a uno, si les agradece a los periodistas de Motorpress. El premio Coche Actual al Mejor Compacto 2017, premio Coche Actual es para el Audi Q2. Director de Coche Actual para el premio lo recogió Guillermo Fada, director de Audi España. Ahora Rafa va a explicar un poco el proceso, por qué se elige, cómo se elige este coche en Coche Actual. Gracias. Rafa, todo tuyo. Gracias. Bueno, Guillermo, dejamos lo mejor para el final. Nosotros en la redacción de Coche Actual hemos decidido otorgarle el premio al Q2 por muchos motivos, por su tecnología, por sus motores eficientes, por sus sensaciones de conducción, por su diseño. Pero precisamente, hablando de diseño, cuéntanos cuándo va a haber una Audi diferente que siempre nos estáis prometiendo que llega al modelo revolucionario. Hemos visto un poco el principio con este modelo, pero cuéntanos, avázanos un poquito qué es lo que vamos a ver en el futuro y cómo va a ser. Bueno, gracias Rafa, gracias a Motor Press y gracias a Coche Actual por este premio. Como bien decías, yo creo que se ve realmente un punto de inflexión con este Q2, pero también hay que darle un poquito de tiempo a Mark Lifte, que como bien sabéis es el diseñador jefe de Audi. Se incorporó a un marca hace unos tres años, con lo cual, con los tiempos de desarrollo que hay en el sector del automóvil, pues se tarda un poquito en sacar las obras de esos magos del diseño que hay en este mundo, pero vamos a ver en los próximos años un cambio notable. Ya hemos podido ver en todos los concepts que se están presentando últimamente, Electron 4, que va a ser una realidad en muy poquito tiempo, también el Q8, que va a estar en el mercado en muy pocos meses, pues los trazos de diseño que Mark Lifte presentó hace tres años con el Audi Pro Lock. Es decir, vamos a ver esa calandra más baja, más ancha, vamos a ver unos pasos de rueda mucho más marcados, unos coches mucho más deportivos, muy emocionales, que estoy seguro que van a gustar mucho, al igual que están gustando mucho los coches actuales, y creo que el Q2 es un gran ejemplo en ese sentido. Muy bien, pues muchísimas gracias Guillermo y enhorabuena por el premio. Gracias. 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 Como director de Audi, patrocinador de Madrid y de Barça, cuando ve que los jugadores llegan con otros coches a los entrenamientos, ¿qué le parece? La verdad es que he tenido una ocasión fantástica de callarme. Le entiendo que... Premio Autovía al mejor utilitario del año 2017 es para el Citroën C3. Lo entrega Juan Carlos González, coordinador de Autovía, lo recoge Pablo Cuey, director general de Citroën IDS para España y Portugal. Pablo, te toca. Bueno, en Autovía hemos escogido este coche por ese diseño atrevido que trae a su segmento, por la conectividad, esa cámara integrada que lleva un poco para hacer todo más fácil en cuanto a las redes sociales, etcétera, también por un tema de su confort o su eficiencia. Dentro de esas posibilidades que tiene el coche, yo te preguntaría con qué personalización en este coche te quedarías. Bueno, muchas gracias Autovía, muchas gracias a Nostro Pérez. Juan me quedaría, salvo bastante personal, pero casi que lo están poniendo en la pantalla, a mí me encanta justamente el coche que usamos para la publicidad. un coche de... me quedaría con 110 caballos, gasolina, Airbus negro, techo rojo y color blanco, así que es muy acertado y además lo he dicho en mi grupo, así que está fenomenal. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos con el premio Autopista. Premio Autopista. Al mejor modelo medio-alto de este año 2017 es para el SEAT ATK. Lo entregamos, Carlos Paglio, lo recoge Miguel Palomera, director general del SEAT ATK. La foto. Paglio, deja tu suave tranquila, porque no seas animal, ¿eh? Venga. Joder, que el año que viene está aquí esperando, ¿eh? Mírame a mí, Paglio, hay que mirar a mí, a mí, y a mí. Vale, perfecto. Ahí está, Paglio. Miquel, enhorabuena, SEAT ATK, el mejor coche para la redacción de Autopista a nivel de segmento medio-alto. Y dos cuestiones. La primera, con los nombres, Vaya Caraja, ATK, el Arona, tiene que empezar por A el siguiente sub que hagáis. Tú que eres vasco, de Bilbao, Arrigoría, la te pega. Arrigoría, es un poco, es un poco duri y un poco largo, ¿eh? No, ya sabes que la tradición nuestra es, como marca española que somos, pues tener nombres, nombres de aquí. Estamos intentando buscar y la verdad es que la geografía española es muy vasta, es muy amplia y yo creo que algo... Basta con B o con V. Basta, basta con V, basta con V. No, yo creo que algo encontraremos, algo encontraremos. Y la última, ¿qué sientes cuando tienes lista de espera en un coche? Es una... La verdad es que es una realidad para los comerciales un poco jodida, ¿eh? Pero una parte dices, coño, ya tengo el futuro medianamente asegurado. Este coche, sobre todo, para las marcas de volumen, el tener lista de espera, pues es entrar en una dimensión distinta. Nosotros siempre estamos empujando, apretando, como yo digo a mis concesionarios, estamos empezando a tener problemas de ricos, ¿eh? Hasta ahora siempre hemos tenido problemas de cover, de empujar y empujar. No, la verdad es que es una gran satisfacción y lo que nos permite es también no tener que apretar tanto desde el principio y poder dejar un poco el coche a respirar, mantener los residuales, explorar un poco mejor los segmentos y no tener que estresar todos los segmentos desde el principio. Pero para nosotros es una gran satisfacción. Y la última, ya te dejo, me aprovecho a mi momento, Gloria. ¿Qué tal va tu gusto en la teca? ¿Qué tal te está haciendo el alcalde Ramón Cristóbal? ¿Te has dado una vidilla a ese pueblo? ¡Joder, cojonuda! No solo al alcalde, sino que me la podeas también. Eso nos interesa más. A eso sí que le hemos supuesto en el mapa. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con nosotros y hay mucha gente, nos lo decía el alcalde, que hasta ahora esto no existía, esto es la teca, y mucha gente se dice que se para en la A2, se para y se meten en el pueblo, es un pueblo bastante interesante. Iglesia, tiene una iglesia muy chula, tienen bastantes cosillas para enseñarnos. Muy bien, enhorabuena a Miquel, enhorabuena a Seat, y por cierto, a teca para, ya que estamos hablando de Oscars, hace dos años los vinos de a teca se sirvieron en la ceremonia, en la gala de la cena después de los Oscars. Muy bien. Francamente recomendable. Enhorabuena a Miquel. Gracias, con el espacio. Solo quedan los premios, ¿eh? Solo quedan los premios y ya pasáis a la comida y a gastar los vinos, que no sé este año de dónde son los vinos, pero seguro que son buenos vinos. El premio automóvil al mejor deportivo del año 2017 es para el BMW M2. Lo recoge Pilar García de la Puebla, directora de comunicación y relaciones públicas de BMW, lo entrega con Ignacio Eguiara, su director de automóvil. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, muchas gracias a todos, buenos días. Bueno, pues nada, la elección del BMW M2 como el mejor deportivo por parte de la revista automóvil se debe un poco a que ha recuperado un poco el espíritu del original BMW M3 del año 86. En estos 30 años consideramos que había perdido un poquito el concepto este de coche ágil, fácil de conducir, más deportivo y eso sobre todo que sea un coche más ágil y más fácil de evolucir para todos, ¿no? que se había perdido un poco el espíritu. Por eso lo hemos elegido, porque el BMW M2 un poco recupera ese espíritu, ¿no? Ese concepto que tenía el original M3. No sé si te molesta que comparemos tanto el M2 con el primer M3. Bueno, antes de nada, daros las gracias, dar las gracias a Motorpress Ibérica por este reconocimiento al BMW M2. Dar las gracias al equipo de redacción de Automóvil, dar las gracias a ti, Juan Ignacio. A ver, el M2 es un modelo que el BMW ha hecho con mucho cariño como puerta de acceso a lo que es un deportivo puro BMW, ¿no? Dirigido a un público más joven, nuevo y efectivamente recoge la esencia del M3, del mítico M3, el E30 que nació en el 86 y efectivamente también es verdad que es un coche que es, digamos, más útil a la hora de sacar el partido a la potencia que tienen estos coches deportivos, ¿no? A la hora de la verdad pues se le puede exprimir mucho más y es más, yo creo, pues muy divertido, muy accesible, recoge, como tú decías, la agilidad, el dinamismo, la deportividad que es el ADN de M, que es la marca más poderosa del mundo, siempre decimos y es cierto, o sea, cuando alguien se sube a un M es otra experiencia distinta y este M2 pues realmente sí ha conseguido tener esos ingredientes que hacen a esa M la marca más poderosa del mundo. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos con el último premio. Ya se acaba esta ceremonia de entrada de los Vescar 2017, premio webautopista.es es el premio a la innovación 2017 y el premio ha recaído, el último premio de la mañana en el iCopit de Peullón. De Peullón 3008 concretamente. Recoge el premio Jordi Jorge Tomé, Jorge Tomé, director general de Peullón, España y Portugal, donde será Jordi Moral, coordinador de autopista.es. Un aplauso para ello. Jordi con Jorge. Jordi y Jorge. Hola, Jorge. Bueno, revolucionasteis hace 3 o 4 años el puesto de conducción de los coches. Hubo entonces admiradores y detectores incluso entre los propios probadores de nuestras revistas. Ahora, sin embargo, lleva, yo creo, la mejor evolución posible. Habéis evolucionado en todos los sentidos, en visibilidad, en confort, en seguridad y sobre todo en diseño. Espectacular y está causando realmente sensación y por eso fundamentalmente os damos el premio. Como en cada nuevo lanzamiento lo estáis mejorando e implementando, ¿crees que ha llegado al tope de perfección o que se puede mejorar todavía? Bueno, el protótipo que tenemos expuesto en el Mobile World Congress que hay en Barcelona es un ejemplo de lo que esta propuesta puede evolucionar. Pero primero quería agradecer a Motorpress y a Autopista claramente el hecho de haber seleccionado el Ecopit de Peugeot para este premio. Primero, es un placer también compartirlo con los colegas de las demás marcas porque es un ejemplo de cómo podemos estar en un mercado altamente competitivo y por qué tenemos que ser diferentes. Entonces, el Ecopit exactamente desde el 208 pasando por el 2008 y ahora en el nuevo Peugeot 3008 se nota exactamente el éxito de esta solución porque hay 100.000 clientes que nos han desde los últimos cuatro meses cogido e impedido este Peugeot 3008 significa por qué porque efectivamente podemos con esta solución desarrollar toda la sensación de lo que es la conducción, todo lo que es la sensación de aprovechar al máximo lo que es la conectividad del coche. Es decir, este coche y todo lo que es el desarrollo y todo lo que es la solución del Ecopit es algo que vamos a descubrir en nuevas soluciones seguro en el futuro. Por eso, estamos en una fase de paso pero ya los invito a todos incluso a disfrutar. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí los premios Best Cars 2017 que yo creo que os lo dije también que lo haya pasado pero lo digo en serio me alucinan los vientos ya veis todos siendo rivales directos en el día a día en cuestión de ventas, de diseños, de campañas, de mil cosas y luego estéis aquí gracias a María y a todo el equipo de Motor Press y os reunís en un día en el que bueno, pues os veis y ponéis cosas en común. Ha sido un placer lo del principio era en broma no necesito que me llaméis para directos ni que me dejéis coches ni nada, está todo bien. O sea, de momento no... con que me coléis en el taller algún día con eso me daría por satisfecho pero de momento funciona en mí o sea que tampoco hay ningún problema. Enhorabuena a los premiados enhorabuena a todos los que habéis estado aquí enhorabuena por el sector que tenéis que creo que está pasando días positivos eso es bueno para todos porque yo creo que cuando se ven muchos coches buenos es una buena enseñar un buen indicativo para la vida de un país y ahora pues nada se trata de comer todos juntos de tomarse un vino de disfrutar de la sobremesa y que os hagáis una foto de los premiados en el césped del Santiago de Raúl tener cuidado porque mañana hay partido mañana juega el Gran Madrid contra la Unión Deportiva de Los Palmas fue penalti ya lo tengo clarísimo clarísimo penalti pero penalti expulsión es un milagro que lo hayan echado a Bruno del Villarreal porque son 11 copas de Europa 11 copas de Europa eh Tomás 11 copas de Europa que se dice pronto a ver el año que viene si nos vemos si vengo y vienes tú y me dices 12 no sabemos si serán 12 o serán todavía 11 que es un placer estar aquí con vosotros estoy acostumbrado a los presidentes de fútbol y a los jugadores y tal que son mucho más galiscos y mucho peores ya que se ha ido ser periodista de motor coño y que viajaran coches y viajar a Alemania a ver estrenos y todo esto y mañana a ver el estreno de nuevo Hans Robert sería fenomenal pero me tengo que fastidiar y hacer el programa de la radio haber estudiado bueno un abrazo gracias primero primero esto en orden que primero salgan los premiaos luego ya el resto no es que sea el carro del pescado pero vamos que primero los premiaos y luego ya el resto premiaos para la foto en el navio gracias